Y sobre esto pasa mucho que la gente luego se puede confundir de ver fotos tuyas en redes sociales y ver la alfombra roja, ¿no? Ver los premios, ver otras fotos con celebridades, ¿no? Y puede ser que no vean como todo el trabajo detrás, no ven lo que sucedió para llegar a esta foto, para llegar a este momento, ¿no? Y sobre esto hay una historia tuya que se me hizo bien padre, bien interesante, que es la historia de Tuvisa y la segunda temporada de Terlazo. ¿Nos puedes contar esta historia? Yo ya me la sé, pero ¿nos puedes contar esta historia? O sea, sí, es una historia de que requiero... ¿Camarito un shotcito? No, pero tienes toda la razón. O sea, es... Pues esa historia voy a tratar de ser breve porque también es todo un historio de honor, pero estábamos saliendo de pandemia, era el 2021. 2021, sí. Y era la premier de Terlazo, la segunda temporada en Los Ángeles. Yo estaba aquí en México ya y obviamente no... Yo quise renovar mi visa y no pude hacerlo aquí en Guadalajara, pues por COVID. Entonces, tuve que... Al decirle a un amigo que trabajaba en lo de las visas y la historia corta es que me consiguió una cita en el consulado, en la embajada donde te hacen las visas, pero en... en... en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya. Y yo para eso estaba en Guadalajara, era un miércoles, estaba, me acuerdo, echándome una chela con un compa en el habanero negro. Gran lugar. Con el lugar para mariscos aquí. Gran lugar. Traté de buquear ahí, de agendar el avión, no se pudo porque me falló el internet. Me fui a mi casa, en lo que llegué ya no había vuelos. Entonces, la única opción que me quedó ni a Monterrey ni a Nuevo Laredo directo. La única opción que me quedó fue ir volarme a Reynosa. Entonces, tuve que volar a Reynosa y literal volé ahí como un 5 de la mañana. Entonces, llegué a Reynosa bien temprano. Y estando en Reynosa, pues Reynosa ahorita es una ciudad muy, muy, lamentablemente muy, muy peligrosa. Riesgosa. Muy riesgosa. De seguridad, ¿no? Desde que llegué se sintió una vibra muy cañona. Iba en el taxi del camino al aeropuerto a la estación de camiones y me advirtieron ahí el chofer. Me dijo, ¿a dónde te vas a ir a Nuevo Laredo y cómo en camión? Ay, no. Y empezaron a rezar por mí. Y yo dije, no manches. Y pues obviamente ya te la sabes porque pues sabes todo lo que es las noticias. Y te digo yo, dije, no, pues es mediodía, es un jueves, mi cita es mañana viernes. Pues voy y fui. Y digo, para hacer también la historia corta fue de que me paró, el narco nos paró como algo rutinario al camión. Pero yo así que era ajeno a eso. Sentí que me... Y obviamente cualquier cosa puede pasar. Era una carretera que debió de haber durado dos horas y media y terminaron siendo tres horas y media, casi cuatro. Tantas paradas. Y pues fue muy impresionante ver al cuate con pistola que se sube al camión a preguntar. Y digo, ahí me sacaron mi cartera, me sacaron mi laptop, me sacaron mis cosas y me da mucha risa porque entre que salieron las bolseadas, pues también me preguntó el tercero porque nos pararon cuatro veces. ¿Cuatro veces te paró el narco? Sí, sí, sí. Y en una de esas veces me pregunta, después de que me bolsearon y todo, y luego regresa y me dice, oye, ¿seguro que es Sano Bolaredo? Y le dije, Simón, pues ten cuidado porque está cabrón por allá. Y le dice, no, y aquí no, güey. Aquí no. Y ya me tocó. Y digo ya, la historia todavía, para ser la más corta, porque te digo, ese día va para más. Llegué a no, la verdad, primero que nada no le dije nada a nadie porque me sentía, gracias a Dios estoy vivo. Y tuve mi cita, me dijeron te van a dar la visa en un mes y medio, le dije, no, la necesito ya, le dije, por favor, bla, bla, bla. Yo creo que vieron la frustración en mis ojos de todo lo que había vivido, porque ahorita es con risa y lo que tú quieras. Sí, claro, pero en su momento es otro rollo. Total, para también hacer la historia corta, porque digo, vamos a dar. No importa, tenemos tiempo. Me quedé ahí una semana en Nuevo Laredo y era de que lunes, martes, miércoles, jueves, iba a la embajada y desde afuera me quedaba así, ahí esperando, 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 esperando. Y me decían, mañana va a salir, mañana va a salir, porque dejaron dicho quién era y por qué quería mi visa. Les explicaste por. Sí, ya después, porque ya ves que está el centro que te hace las fotos y las huellas y está verdaderamente en la embajada de Estados Unidos, que es la que te aprueba la visa. Entonces, cuando quedó todo este proceso de las fotos y huellas, yo les dije, porque me dijeron, te va a dar a dar en un mes y medio, le dije, por favor, debe de haber algo. Y dejaron dicho que en la embajada quién era y todo. Entonces, fui así de semana, lunes, martes, miércoles, todos los jueves, así en el solesazo de allá, ya sin ropa, porque también, te digo, me quitaron mis cosas. Y el jueves me llegan y me dicen, este, tu visa no va a salir. Y les dije, por favor, era mi última opción para poder volar a Los Ángeles para la premia. Les dije, por favor, por favor. Y en la mañana me dijeron que no, en la tarde me dijeron que sí y me la dieron. Me fui en friega, llegué al hotel, volé, bla, 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 llegamos a Los Ángeles. Yo creo que por todo el trauma perdí peso, no me quedaba. O sea, todo este show para llegar a la premier de Tesla, segunda temporada, y es lo que dices. Lo único que sabe la gente es, yo con la foto, sonriendo, pero yo ese día quería vomitar, me sentía en shock, porque la neta fue, no es posible que ahorita estoy en donde se supone que es lo máximo de lo mejor del mundo mundial. Y hace poquito estaba viviendo todo lo contrario. Hace menos de 24 horas estabas en otro mundo. Y no vale la pena arriesgar tu vida por nada en este mundo, pero a partir de esa premia a la que atendí, se vinieron muchas oportunidades de prensa, de contactos, de citas, de networking, mis proyectos. Es por eso que esta historia se me hace perfecta para ejemplificar este punto. Nosotros, Diego y yo de alguna manera hemos vivido algo similar. Por ejemplo, cuando nosotros estrenamos No Voy a Sacrase Mañana en Austin, estuvimos publicando fotos en la alfombra roja y en la presentación y esto. Y creo que esto es algo que nunca hemos platicado realmente, pero no fue mucha gente a ver la película. Nadie nos fue a ver. Sí, de verdad. O sea, hubo un momento en el que ¿cuántas personas habían? ¿Cinco personas? En Austin hubo como 20, pero en San Diego hubo creo que ni una. Sí, o sea, y es que la verdad lo puedes ver en fotos y apantallarte, pero la verdad es que nuestro hotel de Austin, por ejemplo, estaba horrible. Olía, no te imaginas cómo, olía vagabundo. Había gente fumando crack, no es broma, en los pasillos y en otras habitaciones. Era un hotel espeluznante. Pero luego veías las fotos en el festival, ¿no? Y veías la alfombra roja y no sé, si te topabas con alguna celebridad, te tomas una fotito con ellas. Y no sé, la gente puede decir de que este güey la está rompiendo, pero no ven como toda esta parte detrás, ¿no? Es muy, es muy, es muy, es curioso lo que dices porque también ahora, por ejemplo, en Ted Lasso, que está, mis amigos y Hannah Waringham, que interpreta a Rebeca ahí, es mi amiga también, igual que todos. Pero ya siempre me decía y me sigue diciendo y me dice a mí, hablemos de lo exitoso y reconocido que debes de ser en México. O sea, estoy seguro que todo, o sea, estoy viendo todo lo que publicas y haces. Estás súper ocupadísimo en México. Platícame. Seguramente no puedes caminar con las calles. Ajá, y yo le digo, qué buena onda que dices eso, porque la neta, digo, Ted Lasso está empezando a conocer, pero todo lo que ves, que pongo ahí, es mis cortos y mis proyectos que yo hago, que son independientes, que creo mucho en ellos, pero que no todo el mundo los conoce. Le hablaba a mis amigos, o no amigos, le marcaba literal al periódico Mural, al periódico Milenio, el que tú me digas, y les decía, oigan, soy aquí de Guadalajara, estoy haciendo mis cortos, y los seleccionaron en el Festival de España, en Málaga, y bla, bla, bla. O sea, y unos me dijeron, no, gracias, y otros me dijeron, ay, cállate, y ahí fui a Canal 7 de Jalisco, a hacer mi entrevista, y ahí estoy hablando, y mis compas de la cuadra cagándose de risa, porque, no mames, Cristo, qué pedo. Y ahí bajaba, pero pues, es tú echarle ganas y creer tú en tus propios proyectos y quién eres, y qué bueno que lo dices, porque, pues, así es, así es, son cosas que no se ven, pero es tú lo que estás ahí creyendo, ¿no? Sí, sí, sí.